Después de hacer patatas así, no quiero comerlas de otra manera. Voy a empezar cortando 7 patatas pequeñas por la mitad, tal como podéis ver. Estoy segura de que a todos les encantará el resultado de esta receta. Ahora voy a reservar las papas. Voy a tomar mi estufa aquí y prendo el fuego. Voy a tomar mi sartén y la pondré en la estufa. Y luego voy a poner las papas aquí, en la sartén para cocinar. Voy a agregar agua caliente a las papas para acelerar el proceso. También añadiré una cucharadita de sal. Y ahora solo espera a que se cocine. Amigos, ya habéis cocido nuestras patatas, así que ahora las voy a reservar. Ahora, en otra sartén, agregaré una cucharada de mantequilla y esperaré a que se derrita. Nuestra mantequilla ya se ha derretido, así que ahora voy a colocar nuestras patatas hervidas boca abajo, aquí en nuestra sartén con la mantequilla derretida. Así que vamos a freír la parte de abajo de las patatas. Mira que ricas. Amigos, ya habéis frito la parte de abajo de las patatas. Así que ahora les voy a dar la vuelta a cada una para freír el otro lado. El otro lado de las patatas ya está frito, así que ahora voy a añadir los condimentos. Empezaré con pimienta negra. También le añadiré orégano y pimentón ahumado, recordando que todos los condimentos son al gusto. Y ahora voy a añadir tres dientes de ajo picados y le voy a añadir otra cucharada de mantequilla, que hará que nuestras patatas queden aún más ricas. Y vamos mezclando para que se le agreguen los condimentos a nuestras papas. El olor de estas recetas es maravilloso. Ahora lo dejamos a fuego lento y seguimos mezclando bien para que las patatas absorban el sabor de los condimentos. Consigamos que nuestras patatas estén doradas. Y si quieres, puedes pinchar las patatas con un tenedor para ayudar a que los condimentos entren dentro de las patatas y queden muy ricas. Pero cuidado con que las patatas no se pasen y queden muy blandas. Las queremos bien firmes, pero cocidas. Y para terminar voy a exprimir el zumo de medio limón sobre nuestras patatas para que queden más ricas. Y nuestra receta está lista. Voy a apagar el fuego. Y para darle el toque final, le voy a poner un poco de perejil. Mira qué rico. Y llega el momento de servir y disfrutar de nuestra receta. Y este es el mejor momento, que es el momento de comer. Mira qué bien se cocinó la papa. Lo intentaré. Qué rico. Fue realmente perfecto.